Sí, anoche, hoy a la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, nos llamaron por un incendio en un taller en calle Alvear, escalada a calle Alvear. Salió una unidad, el móvil 26, el móvil 23, y la unidad rescate por un incendio generalizado, en lo que se... era un taller supuestamente, y en el lugar era un taller con una vivienda, así que se estuvo trabajando en el lugar, había mucho humo, mucho fuego, así que los chicos con los equipos autónomos pudieron entrar y ahí se encontró con lo que sería el propietario de la vivienda que estaba adentro. ¿Todavía las llamas no habían avanzado en su totalidad al llegar ustedes? Sí, sí, estaba generalizado el incendio, ya había tomado fuego todo y lo que había, mucho humo, producto de la combustión de todo el material que había adentro. ¿Luego se hizo presente policía? Sí, estaba policía en el lugar, estaba impresión, después llegaron la parte criminalística de policía, el médico forense, estaban todos los que están encargados en esas situaciones. Nicolás, nos están comentando que llegaban desde Concordia peritos para analizar la situación, ¿se saben las causas? Aparentemente sí, venía la gente de Concordia, de bomberos que hacen todo lo que es peritaje del lugar para verificar y para dar el resultado de cómo fue la situación, lo que produjo el incendio y el deceso de la persona. El accionar de ustedes al llegar a un lugar que presuntamente es un taller, ¿seguramente la precaución es sacar todos los elementos que podrían ser inflamables? No, no, en el lugar se trabajó para controlar el fuego y bueno, como en los comentarios había de que podía haber una persona adentro, se trató de entrar lo más rápido posible para poder buscar si había alguien y bueno, lamentablemente sí estaba la persona adentro, pues estaba sin signos vitales. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el lugar a estas altas horas? Sí, nosotros estuvimos, hemos estado trabajando alrededor de 3 horas, 2 horas y media en el lugar, después nosotros nos vinimos y quedó personal de criminalística y policía. ¿Quién puede retirar el cuerpo del interior? ¿Ustedes con rescate o no? No, 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 eso lo hace toda la parte de policía, nosotros nos abocamos solamente a apagar la llama, ventilar todo el lugar y para que pueda trabajar después fue la parte criminalística de policía. Nicolás, han hecho un excelente trabajo como es habitual y debido también a capacitaciones que han estado desarrollando días anteriores. Sí, sí, la capacitación fue de cadetes, de la escuela de cadetes de acá de la institución, el fin de semana pasado tuvieron un encuentro provincial en Villa Elisa, la sede donde funciona la sede de la federación y futuro centro de entrenamiento, estuvieron reunidos todas las escuelas cadetes de la provincia en ese lugar. Recomendaciones, llega el verano, lo que son los focos signos están prácticamente más factibles últimamente. Sí, sí, ya estamos en época, ya estamos en etapa, por eso estamos haciendo mucho hincapié en las redes sociales de los cuarteles en general, de nuestro cuartel, de la federación, el tema de las quemas, el del control de fuego en caso de que no debería hacerse, de que se haga una quema, que está prohibido a nivel provincial y jurisdiccional también. En caso de hacerlo, mantener los controles para evitar que se propague, tener en cuenta el viento, bueno, el tema de la lluvia, que tenemos poca lluvia últimamente y estamos con pronóstico con menos lluvia todavía, así que hay que evitar para que se vaya el fuego en caso de haber y que produzca un daño mayor.